Semana de Meditación Angelical Para que todos juntos podamos realizar estas meditaciones Busca un lugar cómodo y tranquilo Relaja todo tu cuerpo Y disponte a meditar Inspiramos profunda y serenamente Sentimos ahora La presencia de nuestros ángeles guardianes Que nos van a acompañar en esta meditación Pedimos la presencia También de los arcángeles Y otras esferas de luz angelical Para que estén con nosotros En esta serie de meditaciones Inspiramos amor Exhalamos gratitud Y nos visualizamos en un lugar ideal Angelical En un lugar ideal de descanso Y de tranquilidad total Visualizamos ahora Como a nuestro alrededor Brilla una luz multicolor Y nosotros 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 Estamos en el centro Visualizamos ahora Como el arcángel Miguel Emana toda su luz Y toda su fuerza Para liberarnos de los apegos Sentimos como su presencia Azul brillante Nos rodea Nos rodea Llenándonos de protección Haciendo que todas nuestras acciones Sean siempre En la verdad En la justicia Y en el amor Y en el amor Visualizamos ahora La presencia Del arcángel Jofiel Que con su luz Amarillo Brillante Rodea y llena Todo nuestro cuerpo Para llenarnos De la manifestación Divina Su luz Nos envuelve Y hace que podamos ver Y comprender La belleza En todas las situaciones Y en todas nuestras circunstancias De vida Recibimos ahora La presencia Del arcángel Shomuel Que nos apoya Ayudándonos A recuperar La confianza Y la capacidad De amar De amarnos A nosotros mismos De amar Las circunstancias En nuestra vida Y de amar A todas las personas Que nos rodean A todos los seres Que nos acompañan Sentimos El amor infinito Creciendo Desde el fondo De nuestro corazón Y expandiéndose así Al resto del universo Como una fuente Inagotable De amor El arcángel Gabriel Con su luz Blanca Brillante Ilumina Nuestras vidas Ilumina nuestro cuerpo Por dentro Por fuera Y alrededor Llenándonos De esperanza Llenándonos De motivos Positivos Llenándonos De ideas Creativas Diluyendo 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 Palabras Negativas Diluyendo Pensamientos Negativos Y ayudándonos A crecer Y a renovarnos En la verdad En la armonía En la pureza En el gozo En la felicidad La luz Verde Esmeralda Brillante De nuestro Arcángel Rafael Ilumina Cada una De las partes De nuestro cuerpo Haciéndonos Vibrar En perfecta Armonía Y en completo Bienestar Hace vibrar También Nuestro corazón Nuestros sentimientos Y emociones En amor Hace vibrar Nuestros pensamientos En claridad En creatividad En positivismo Todo nuestro cuerpo Todo nuestro ser Se renueva Se regenera Se fortalece Y se llena De vitalidad Recibimos ahora Al Arcángel Uriel Que con su luz Guía nuestro camino De vida Nuestro sendero Hacia la verdadera felicidad Un viaje Hacia nuestro interior Hacia nuestro propio Descubrimiento Donde podemos Por fin Encontrar la luz La abundancia Y nuestro sentido De vida En este plano físico Ahora De la luz Del Arcángel Sartén Recibimos Toda la armonía Y la libertad Recibimos Recibimos El equilibrio La aceptación De todas las cosas Que suceden En nuestras vidas El perdón La disolución De todas las situaciones Que no son positivas En nuestras vidas Llamamos Llamamos así A nuestro encuentro Hacia la liberación Y la felicidad Agradecemos a los Arcángeles Por su presencia A nuestros ángeles Gracias a ellos Aprendemos Cada día más Hacia la liberación Inspiramos profunda Y serenamente Y agradecemos A nuestro cuerpo Por permitirnos Vivir Y experimentar Agradecemos Al espacio Donde nos encontramos Por este momento De meditación Inspiramos Profunda Y serenamente En total gratitud Con nuestro ser interior Inspiramos Inspiramos Soltamos el aire De la mano De nuestro ángel Cuartiano Regresamos Al hoy Y a la ahora Regresamos Renovados Revitalizados Llenos de energía Inspiramos 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 Exhalamos Exhalamos Tragamos saliva Inspiramos Inspiramos Profundamente Profundamente Nuevamente Y haciendo Conciencia Y en gratitud Y en gratitud Con nuestro cuerpo Lentamente Nos podemos Abrir los ojos Agradecemos A los ángeles Que nos acompañan Siempre En cada momento De nuestras vidas Que tengan Un hermoso día 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 Gracias por ver el video.